¿Dónde estás, negro puto? ¡Chupetín de brea! ¡Salí! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡No, ratito! ¡Vamos! ¡Cerra el culo! 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 ¿Qué haces? ¿Como que no sabe? ¡Cerra el culo y quédate aquí, chico! ¿Qué perrito sucede eso, boludo? Tiene que estar acá. ¿Qué perrito? ¿Qué perrito puto ese que está ahí, ese pulvimiento? ¿La aseguro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Va, anda para allá! ¡Camisa, dale, dale, guacho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Después de que el negro mate a Severino, Ricardo y los pibes se las quieren redar, así que rescatan un auto, un par de fierros y van al doque. ¡Está todo mal! ¿Qué pasó? No sé cuál fue el error ¡La mierda! ¡Dale, dale, guacho! ¡Dale, guacho, dale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sos vos? ¿Más capito? Sí, soy yo ¿Y qué te quedaste con ganas de que te comamos el rosquete, loco? ¿Que volviste a venir? No me quedé yo con ganas de romperte el rosquete a vos ¿Ah, sí?